muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del centro integral canino guau hoy vamos a empezar con una serie nueva una serie que vamos a intentar hacer un vídeo toda la semana y me parece que a muchos de vosotros le va a servir de mucho para ello este domingo fui a una protectora y cogí esto esta preciosidad y mojito esta preciosidad se llama y ya y es un niso de raza niso para los que no lo conozcáis es que ni su madre sabe de qué raza es vamos es una mezcla entonces os voy a enseñar a calcular el peso que va a tener de adulto cómo cuidarlo todas las dudas que nos surgen cuando llega un cachorrito a casa pues cómo hacer para que no dores por las noches cuánto tiene que comer todo como enseñarle a jugar como señales normas en casa todo 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 para que sí entonces se ha dicho el nombre el edición hombre no por si acaso se llama y ya y es una rebólica no para quieta vale así que lo voy a contar un poquito un poquito la historia de ella mira mi mujer me mandó un mensaje diciendo que había visto a esta perrita el nombre que le puso la protectora era atenea total que cuando llegamos a a la protectora bueno yo le dije que cuántas semanas tenía en realidad cuántas semanas había estado con la madre y me dijo que ha estado tres como ya comenté en algunos de otros vídeos sobre si coger o no un perro de protectora o un perro de raza el tiempo que tiene que estar con los padres cuando te mastican los dedos por si fuera con chicles qué bueno muy rico soy un fuerte total que le dije que sí que qué hay un peligro de que tenga una malformación en el cerebro puesto que ha estado suficiente tiempo con su madre y si tiene un problema en el cerebro va a tener problemas comportamentales graves e irresolubles que no se pueden solucionar como su propia valor indica es irresolubles así que le dije vamos a verla pero con la condición de que voy a evaluar a los cachorros voy a evaluar a los cachorros y qué te pasa voy a evaluar a los cachorros y si veo que es normal pues pues no las traemos y si no pues no total que llegamos allí mi mujer le dijo le dijo a la protectora que queríamos esta perrita y resulta que esta perrita salarián ya prometió a alguien así que estoy evaluando a otro de sus hermanas y al final pues me decidí por una la de la protectora me dijo que no podían entrar al perro hasta que no tuviera el microchip puesto y la primera vacuna así que nada cogimos otra vez nos soltamos porque claro a lo mejor iba a pasar dos o tres semanas para que no la dieran qué pasó que al final bueno pues como cuando teníamos amigos en común la protectora por cierto muchas gracias por ella tendréis que apoyar mucho a la protectora aunque te den perro que te comen los dedos me va la cabeza con esto que no es para que se te vaya la cabeza mira bien acércate mira de qué carita qué te parece no seas tímida son amigos todos total como la evalué como a la hermana a la hermana de ésta en realidad cuenta otra cosa vi que era pues es una perra muy espabilada muy curiosa inquieta vale porque yo quería yo personalmente iba buscando eso vale si tú lo que quieres un perro tranquilo no debería haber cogido a este perro no le pedí va buscando eso una verdad juguetona como habéis visto que muerde eso es otra cosa que yo quería que mordiera porque vamos a aprender a jugar con el perro como un mordedor no hacerlo de forma correcta era bastante sumisa es bastante sumisa se la pongo boca abajo como veis no intenta morderme no intenta huir en ningún momento se queda quieta se queda tranquila cuando la coges en brazo o igual se queda relajada o sea es una perra muy equilibrada con un instinto de presa muy alto y una futura promesa y vais a ver todos como un perro de protectora puede pasar de ser pues eso un perro de protectora que a lo mejor en principio pues no lo cogía nadie a la pobre a ser lo que vais a ver al final de toda esta serie es un perro perfectamente adiestrado educado cariñoso equilibrado y que no mastica de dos verdad y bueno a lo que iba diciendo volvemos a la historia total como nos dijo que se tenía que quedar allí un par de semanas cogí y la volví a soltar a la hermana que era que yo evalúe después como he dicho teníamos amigos en común una veterinaria en común que nos conocíamos y tal y diría pues como yo vivo en alicante y la protectora está en calasparra murcia que son casi dos horas de viaje pues nos dice mira lo queréis llevar ya como hay confianza os la lleváis pero me prometéis que tengo el microchip vacunas y todo así que nada le dije que sí que por supuesto y cogimos a la cachorrieta que pensábamos que era esa yo la miré y pensaba que era la hermana la mire yo la miró la chica de la protectora para asegurarse de que no era la que estaba palabrada nos hizo una foto y nos fuimos cuando ya estuviera una hora de viaje la pobre nos llamó y nos dijo que no habíamos llevado a atenea que era fija de la casualidad parece que lo hicimos a mala leche pero vamos ha sido pura casualidad de que nos trajimos la que quería mi mujer de un principio además atenea era una diosa griega que la diosa de la ciencia es que estaba predestinada a ser mía y ya está lo primero que nos preguntamos cuando cogemos un perrito es el tamaño de hecho le preguntaron una hermana suya se la llevaron y al día siguiente volvió a llamar a la mujer muy preocupada porque pensaba que le habían dado un rock baile y que ella no puede tener un rock baile en casa en serio dos bailes bueno evidentemente la mujer no sabe calcular el peso como se calcula el peso de un perro que es un cachorro para que tú sepas cómo va a ser en adulto qué tamaño va a alcanzar en adulto pues esto no te voy a explicar hoy te voy a explicar en el próximo vídeo así que no te lo pierdas suscríbete y aquí te dejo otro vídeo para que no te aburras un abrazo